Un día como hoy, 26 de enero, nace Juan Pablo Duarte en el año 1813, hace 209 años. Desde muy joven abrazó la causa de la patria que se encontraba sometida y ocupada dictatorialmente por Haití desde 1822. Duarte organiza en 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria y desde ella inspira y coordina la independencia nacional que se concreta el 27 de febrero de 1844. El ejemplo de Duarte es la de un joven que no fue indiferente frente a la opresión de su patria y que asume un decidido compromiso político y da lo mejor de sí para alcanzar lo que fue el propósito de su vida, la independencia nacional y la fundación de una república democrática. Duarte encarna la idea y acción radical de una independencia nacional que sintetiza en su afirmación que nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. El ejemplo y sacrificio de Duarte ha sido la llama que inspiró y motivó a los patriotas verdaderos de su generación y de las generaciones políticas que han seguido defendiendo la democracia, la libertad, la soberanía e independencia nacional. Duarte es, por su compromiso irrenunciable de sus ideas y sus acciones, el padre fundador de nuestra patria y el forjador de nuestra nacionalidad. Duarte, por su verticalidad sin mácula, por su integridad y honestidad, a toda prueba es el modelo de ciudadano, de patriota y de político a evitar y a seguir. Es por todo cuanto representa Juan Pablo Duarte que Alianza País proclama la refundación de la República Duartiana, la república que fue truncada por Pedro Santana y que sigue siendo obstaculizada por gobernantes corruptos, antidemocráticos y entreguistas que, como los caracteriza Duarte, constituyen una fracción miserable de intriga y sórdidos manejos. Es el propio Juan Pablo Duarte que nos advierte que mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. La república dominicana que nos hemos propuesto refundar por definición ha de ser justa, democrática y soberana. Este 26 de enero y todos los días tenemos la oportunidad de honrar a Duarte, asumiendo un compromiso serio de trabajar por y para la patria, que es trabajar por nosotros mismos. y todos los días tenemos la oportunidad de honrar a Duarte,